Llevaba tantos ritmos buscándome, que me perdí sin querer. Tú que nunca quisiste crecer, escuchas discos raros al mar. En pisos de diablos, para que creer en Dios, si el nombre no soy yo. Yo tengo que ir a fumar, en el color de tus ojos. En el fondo todo lo que quiero, es que es la mente de ti. En el fondo todo lo que quiero, es que es la mente de ti. En el fondo todo lo que quiero, es que es la mente de ti. Y yo, y sal del mar, en la calle. Para que creer en Dios, si el nombre no soy yo. Yo tengo que ir a fumar, en el color de tus ojos. En el fondo todo lo que quiero, es que es la mente de ti. En el fondo todo lo que quiero, es que es la mente de ti. Para que creer en Dios Si el nombre es nosotros Yo te encontré en mi lugar En el color de tus ojos Recuerdo todo lo que quiero Es que te amaneceré Recuerdo todo lo que quiero Es que te amaneceré Recuerdo todo lo que quiero Es que te amaneceré Recuerdo todo lo que quiero Es que te amaneceré Recuerdo todo lo que quiero Como todos los señores Llevo el signo de caer Y si alguien me dañó Saber hacerle sufrir Tengo más para el abismo Escrito en una canción Y una mujer negro Alguien duerme en tu corazón Pero cuando tú apareces Se me escanece el dolor Y no necesito a nadie por decir Que como todas las noches Nos perderemos los dos Buscar algún paraíso artificial Y no necesito a nadie por decir Sé que están los sentidos Es así Que era el aire Con todo lo que he tomado Podría cumplir esto Para que no me acuerdes Que no he perdido los sonriones Y llevo siempre a nadie por decir Corazada de esta voz Pero cuando tú apareces Se desvanece el dolor Y no necesito a nadie por decir Que como todas las noches Nos perderemos los dos Buscando algún paraíso artificial Y no necesito a nadie por decir Que como todas las noches Nos perderemos los dos Buscando algún paraíso artificial Y no necesito a nadie por decir Que como todas las noches Nos perderemos los dos Buscando algún paraíso artificial ¡Suscríbete al canal!